Gracias Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo avisar Valor, sin pagar pudiera buscar mi amor Le daría todo mi Señor Que le daré, que le daré No tengo quien Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Oh Señor Me juramos a ti Gracias 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 Papá Dios eterno Gracias David, tu siervo, que fue un gran rey Y que mil tesoros llego a tener Y la vida dijo, todo es de Dios Y lo mismo tuyo, lo hombre, soy yo Y ya le daré, y ya le daré Yo tengo que Porque toda la noche volvía a mi vida también Y ya le daré, y ya le daré Y ya le daré, y ya le daré Y ya le daré